Y ya Este rato dentro Puede lastrar un poquito Pero sacamos las cámaras afuera Para volver a cocinar Hoy de mañana al mediodía tuvimos cordero Ahora nos vamos a meter con la repostería Pero también está bueno minar Va a explotar el predio de la rural de A nosotros si estás acá en la ciudad de Montevideo Si pensás venir, si estás en el exterior Te vamos a mostrar lo más que Lo veremos hacer Y lo que te vamos a mostrar ahora Como te decía, tiene que ver con la gastronomía Tiene que ver con la cocina uruguaya Tiene que ver con la repostería Y con la cocina de Montevideo Con María de Los Ángeles Como anda repostera ella ¿Verdad? Que viene con una propuesta que tiene que ver con los sabores y los aromas ¿Es así? Es así Un poco recomponer Los aromas y sabores de nuestras raíces ¿Cuáles son nuestras raíces? Porque uno piensa Yo hago ejemplo Italiano, portugués Español por supuesto ¿Cuáles son nuestras raíces? Mirá Nosotros teníamos una El indígena tenía una cultura De usar todo lo que la naturaleza le prohibía Entonces Eso por el tiempo se ha ido perdiendo Que es lo que ahora nosotros queremos empezar a recuperar Y usaban por ejemplo El burukuyá Usaban que era una fruta Usaban hojas Usaban parte del tronco Bueno Parte del tronco Parte del tronco Hasta las hojas Hacían algunas infusiones Entonces Nosotros lo que hacemos es Ahora recuperar todo eso Para tener una gastronomía Sencilla De muy lindo sabor Muy lindo aroma Y muy linda textura Queremos en realidad tener una identidad uruguaya De la gastronomía Y que se nos conozca en el mundo a través de ese camino ¿Identidad uruguaya? ¿Identidad montevideana o es el día de Montevideo? En el stand de Uruguay Natural Tear Identidad montevideana también Hay también una identidad montevideana Y hay una identidad montevideana ¿Qué tiene alguna diferencia con otros lugares del país? ¿Podría establecer algún punto? Sí Hay algunos lugares en el interior Que bueno Se caracterizan Porque tienen de repente Muy buenas naranjas Y su gastronomía se basa principalmente Bueno Salsas Chutney Corderos Y ahí hacen infusiones Sobre de repente fruta u hoja Es decir Cada sector tiene su forma de preparar lo que tiene en ese lugar Muy bien ¿Y qué vas a cocinar hoy? Mirá Hoy vamos a cocinar un budín de café con burukuyá Ah muy bien Muy bien ¿Y el burukuyá de dónde lo sacaste por ejemplo? Mirá El burukuyá Con el café bueno Más fácil Sí café Hay algunas mujeres rurales que ya están trabajando el burukuyá Así que lo tenemos en mermelada Y tenemos el licor Así que con esos dos productos nosotros podemos manejar la cocina Me decías hace un rato cuando hablábamos fuera del aire Que vas a preparar algo en 8 minutos Un postre en prácticamente 8 minutos Sí El budín de café sí 8 minutos Es decir es bien para el ama de casa que no tiene tiempo Que a veces no quiere hacer un bizcochuelo común Bueno esto es ideal Tiene muy pocos ingredientes El ama de casa rinde también 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 Tiene muy pocos ingredientes Pero rescata muchísimo todos los sabores y los aromas del budín Después vamos a presentar un postre Que ya lo traes hecho Que ya está hecho Porque eso necesita frío Igual nos vas a contar cómo lo hiciste Igual vamos a contar cómo lo hiciste ¿Te animás? Sí, sí A largar A empezar Bueno el aire es tuyo Vamos a ver esta receta tradicional Bárbaro Con aroma y sabor local Local Podemos decir Vamos adelante Tenemos acá 200 gramos de manteca a temperatura ambiente Nada más Sencillito como lo ven A esto le vamos a agregar lo mismo de azúcar rubio ¿Qué logramos con el azúcar rubia? Un color y un sabor bastante especial Solamente mezclamos Es simplemente integrar los elementos Ven que ya queda una pomadita Le vamos a agregar 3 huevos Nada más Uno Y mezclamos Otro huevito Y mezclamos Solamente para integrar Nada más Como ven Por ahora 3 elementos Nada más Y el tercer huevito Vale Acá tengo Media tacita de café Fuerte Si no se le puede agregar café en polvo Y lo mismo Media tacita de leche ¿Qué tenemos acá? 350 gramos de harina Al cual le vamos a poner Dos cucharaditas de polvo de hornear Mezclamos 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 ¿Vieron que fácil? Muy sencillo Y vamos a ir incorporando La harina Al batido primario El café El café Un poquito más de harina Un poquito más de harina Siempre si comienzan con harina Terminen con harina La media tacita de leche La media tacita de leche La media tacita de leche No pueden decir que no tienen tiempo Horno precalentado A 180 grados Al ser una masa batida Van a ver que lleva un poquito más de horno Aproximadamente 50 a 55 minutos Horno 180 grados Horno 180 grados Como ven Una masa bastante limpia Tenemos un molde de tubo Al cual le vamos a pasar Un poquito de manteca O el rociador Vamos a ponerle Un poquito de harina Para que no se pegue Aprovechamos eso Porque los huevitos eran grandes Así que no le va a hacer nada Y simplemente Vertemos Como ven Dije Muy sencilla Pocos elementos Hay que esperar el horno Hay que esperar el horno Pero mientras uno prepara La cena O el almuerzo Ya viene Ya está preparando algo Para la merienda Una forma diferente No hacemos un bizcochuelo Sorprendemos a nuestros familiares Con algo Más rico El café Le deja un sabor Muy especial Y la combinación Con el maracuyá Es espectacular Como ven Creo que demoré Menos Yo no te tomé el tiempo Pero fue bastante rápido Muy bien Después lo ponemos en el horno Y vamos a tener En este caso La budinera Podemos tener Una budinera Más chica Y un poquito más alto Si queremos Está perfecto Y le ponemos A mi me gusta más Salsear El plato Un poquito de Azúcar impalpable Vamos a presentarlo Por acá Y tenemos La salserita Por acá Esta es la mermelada De burukuyá Al cual yo Le puse Un poquitito De color vegetal Para acentuarle el color Porque el color De la mermelada En realidad Es muy pálido Y un chorrito Ya tiene Del licorcito Para acentuar Un poquito más Los sabores Vamos a cortarla Y a ver Cómo me gusta A mí en el plato Tengo varios comensales Por acá Ya esperando Muy ansiosos Van a probar Y bueno Vamos a esperar Un buen té Un buen café Vamos a ver Qué dice el crítico De cocina No sé El crítico No sé Porque no vino No participó Lo agarramos así Nomás Esto es bien Vos sigues hablando Porque boca llena Queda medio Esto es bien Esto es bien Para la tarde Para un desayuno Es perfecto Para cuando queremos Recibir a alguna amiga En casa Pero Vamos a trabajar Con el burukuyá De otra forma Y es Con un postre Cheesecake Siempre envidie eso Las personas que pueden hacer Desmoldar Y que queda de arriba Que no se desparrame todo No, no Es muy fácil No es tarde Vamos a ver Si tenemos algo Levantadito Espérate un poquitito Ahora la saqué A María Los Ángeles Y está Me retiro No, el tema Está en tener algo Ahí va No teníamos Un vasito más alto Ahí va Perfecto Vamos a ponerle Un detalle Para la presentación De unas florcitas De burukuyá Y vamos a ponerle Unas hojitas De presentación No son típicas De la planta Quedan Muy bien Muy bien Y pronto Bueno Rescatamos el sabor El aroma Y la tradición Del burukuyá Si Este en este caso Tiene pulpa Del burukuyá En su preparación De los quesos Y un espejo Encima También con un licorcito De burukuyá Espero que les guste Que lo prueben ¿Repasás ingredientes De lo que preparaste? Si, como no Vamos En la torta de café En el budín de café Tenemos 200 gramos De manteca A temperatura ambiente 200 gramos De azúcar rubia 3 huevitos 350 gramos De harina 2 cucharaditas De polvo De hornear Y un chorrito De licor De burukuyá Bueno, muy bien María de los Ángeles Agradecerte Vamos a seguir disfrutando ¿Qué tal estaba? Está muy bien La verdad que muy bien Yo voy a seguir disfrutando Ahora cuando nos vayamos A la tanda Y la gente que esté por acá Se puede arrimar Sí, sí, a probar Por supuesto A probar Estamos en el día de Montevideo Esto es también parte De la función que está cumpliendo El conglomerado de Montevideo Es verdad Sí Se está pensando en armar algo Se está pensando en la ruta gastronómica En la identidad de Uruguay A través de la gastronomía Bien, María de los Ángeles Ha sido un placer tenerte por acá Un placer para mí también Gracias Seguimos en vivo Desde la Expo Prado 2011 Esto es uruguaynatural.tv Podés estar acá Mirándolo desde el lugar Donde estamos grabando Como mucha gente lo está haciendo Podés estar en Montevideo Muy cerca Mirándolo a través de uruguaynatural.tv Podés estar en cualquier parte del mundo Todos los días Estamos en vivo aquí A partir de las 3 de la tarde Y Montevideo sigue Sigue Ahí tenemos como una imagen Un plano general De lo que está sucediendo En el ruido Ya les cuento con qué sigue Montevideo Se está jurando La raza cuarto de milla Y se está jurando La raza pony La raza de jetland pony En realidad No sé si pueden ver Hay un montón de gente En la rural de El Prado Tuvimos caballos Todo el día En el ruido Mañana ya empezamos Con razas vacunas Perdón Me voy a corregir Porque mañana siguen los caballos Mañana hay pruebas de rienda De diferentes razas De cuarto de milla Y de apalusa Y el domingo Como si estuvieron enganchados Con nosotros hace un rato Hay deportes secuestres Hay salto Así que el ruido Mañana no queda para jurados Y sí para Otro tipo de Demostraciones Nos vamos entonces A una pausa Seguimos en Montevideo Vamos a hablar Con turismo idiomático Va a estar Graciela Cafera En el piso de Uruguay Natural.tv Vamos a hablar De turismo familiar Y vamos a cerrar De nuevo En este lugar En este lugar Donde estoy parado Con un acto de magia Es la propuesta Que tenemos Así que quédense Junto a nosotros Es la propuesta De la propuesta Gracias por ver el video